La carrera me he intentado colocar primero al paso de la primera vuelta para que no dormirnos y sobre todo para coger la calle 1, que es la calle que está un poco más levantada porque a partir de la mitad de la calle 1 hasta la calle 8 la pista es de cristal, el clavo entra muy mal y yo quería a todo momento buscar la calle 1 sobre todo por eso, porque una posible caída, un apoyo, un mal apoyo incluso a salir de la ría, que resbala un poco, en una me he echado hacia adelante, entonces he preferido tirar, chupar un poco de viento que no ha hecho mucho y colocarme primero también para saltar bien los obstáculos y de esta manera no salirme del pequeño rail que había que se podía correr Estaba también Dani Arce super contrariado, casi se cae en el segundo o el tercer paso del obstáculo, muy frustrado, Katir también lo hemos visto No sé qué ha pasado, a Katir no lo he visto porque estábamos calentando y a Dani he oído que se caía uno de los favoritos, se retiraba o algo así He mirado por la pantalla y vi que ya no estaba Dani y bueno yo si le llevo a ver me hubiera frenado totalmente porque bueno Dani era el más fuerte hoy, es de mis mejores amigos y yo quería que hoy ganara Fernando Carro y Dani tienen un gran duelo que pese a que Carro le gana siempre, siempre llegan muy juntos, muy juntos y hoy que no estaba Fer porque yo creo que Dani era el gran favorito y bueno es que se ha tenido que retirar y esto quería decirles aquí que no es culpa suya ni mucho menos y es culpa de, no sé de quién es la culpa pero la culpa no tenemos los atletas y mucho menos en un año de unos Juegos Olímpicos que yo no estaba preparando los Juegos Olímpicos pero muchos de mis compañeros sí y se han jugado una lesión por culpa de la, no sé, de la organización Esperación Español Atletismo o el organismo competente que haya organizado esto Muchísimas gracias por atendernos, hemos disfrutado viendo esto, se te ha visto genial y esperamos que siga la misma línea Muchas gracias, yo he disfrutado y espero no despedirme de los obstáculos porque he quedado con un sabor agridulce Gracias